y una curiosidad aquí en el aeropuerto de filadelfia si traes a tu mejor amigo también pensaron en él y le pusieron su bañito y este es el aeropuerto de la ciudad de filadelfia, el aeropuerto tradicional de filadelfia esta es la zona de llegadas, acabamos de llegar en el aeropuerto no veo transporte, ah si si vi, si hay tren, ahí está el tren puedes llegar en tren también, eso está interesante los costos se los pongo en la descripción y cómo está estos son los shuttle bus que te llevan a la renta de autos nosotros rentamos auto, lo dejamos de aquel lado y ya nos trajo el camioncita así como estos, entonces ya el autobús, la camioncita te trae aquí el shuttle bus y estas son las entradas, el aeropuerto es muy sencillo por lo que veo es todo en línea recta, nosotros viajamos por American y aquí es donde vamos a hacer nuestra salida están estos carritos que aquí el costo de estos carritos es de 6 dólares y uno de los tips que ya me ha tocado en otros aeropuertos es que puedes buscar estos carritos ya aquí adelante porque literal tú agarras este carrito para bajar tus maletas y las llevas a documentar la zona de documentación está aquí luego cruzando la puerta y una vez que documentas ya pasas a la sala para entrar al área de bordaje y esa sala, la zona de seguridad, ahí ya no puedes pasar estos carritos entonces si necesitas un carrito, me ha pasado que entras por un carrito lo traes y ahí están disponibles entonces ahí está uno de los tips entonces aquí está en la zona de llegadas es muy sencillo hasta donde veo transporte público ese no lo ubico pero debe de haber también transporte público ahí está creo ese es un centro de subir y bajar en Uber hay Uber y Lyft entonces las maneras de llegar al aeropuerto es por Uber estos de aquí Uber, Lyft el tren, aquí vamos viendo el tren que se llama Zepta es como los trenes de aquí te debe de llevar a distintos puntos de ciudad o alrededores, cercanías de la ciudad entonces tren, Uber, Lyft autobuses que no los veo los clásicos taxis y el padrino que siempre te trae entonces bueno esas son como cuando llegas al aeropuerto una vez que cruzas pues es muy sencillo ya cruzaste y aquí es donde documentas ahora ya todos con los kioscos ya están aquí los kioscos y a través de este kiosco haces tu documentación vienen en varios idiomas y entonces aquí ya pones el código de tu reserva y te va llevando de la mano escaneas los pasaportes escoges tu asiento si es que no los has asignado agregas maleta te imprime los tickets para pegárselo a la maleta pagas bueno, en el caso de nosotros ya casi todas las aerolíneas te cobran extra las maletas y las pones ahí las pones en la banda y agarras tus tus pases de abordar y el siguiente paso es ir a las áreas de a las salas que es hacia allá dice todas las salas y de este lado está ahí baños este teléfono que más que más puedo ver y bueno esto es lo que veo hasta ahorita del aeropuerto internacional de filadelfia seguimos reportando esto es lo que comentaba aquí afuera 6 dólares aquí zero entonces ya con esto te puedes estar moviendo otro tip en los aeropuertos casi en todos aquí si lo hay hay básculas por si vas a documentar y que ya te restrigen el peso aquí puedes checar que que no te pases de de kilitos y aquí mismo puedes quitarlo ponerle más kilos y el tamaño de las de las este maletas que permiten esto luego varía por aerolínea siempre chequen en la aerolínea que viaja en el tamaño pero bueno esto es muy práctico porque luego no sabes si vas pasado o no de kilitos cosa que puedes usar estas masculitas es para ver cómo te fue de hamburguesas aquí en los estados unidos ya ole así ya llegas a correr o llegas a a seguirle ok ahora si vamos a pasar por el TCA que es Transportation Security Administration el famoso Security para ya pasar a las a las salas a partir de aquí ya nada más los pasajeros que van a volar si te trajo tu tío y con mariachis solo llegan hasta ahí ya de aquí para arriba ya nada más los que van a viajar discretonas y ya este puente te conecta con el estacionamiento y con el tren aquí está el tren a la ciudad entonces aquí están las pantallas donde puedes chequear el estatus de tu vuelo es importante siempre llegar y ver en qué sala va a salir el horario si está a tiempo y bueno aquí está la zona de trenes te subes si vienes en coche te trajo tu padrino allá está el parking y esta es la zona de acá los autobuses son los que no veo dónde están por ahí debe de ver siempre hay autobuses autobuses también es básico ahí los veo que están pasando pero no ubico las las estaciones de de autobús el tren sí está aquí muy práctico y ya cruzas aquí y ya está la zona del security vamos a pasar la zona del security y le seguimos reportando había pero yo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues aquí pueden gastarse sus últimos dolaritos. Ya todo listo. Entonces, ahora vamos a buscar nuestra sala. Ya revisamos. Nuestra sala es la C30. Ahora toca buscar la sala C30. Ahí está. Aquí hay un mapa. Y nuestra sala es... ¿Dónde está la C30? 18, 20, 24. Bueno, yo creo que es de la 20 hacia la 26. Ahí está. Ok. Yo me entendí. Ok. Vamos viendo las tiendas. Johnson & Murphy. Look Tain. ¿Cómo se pronuncie? Perdonen. Coach. Spanx. Una tienda de golf. Villetour. Heritage Books. Aquí está un área de comidas. Vino bolo. Para volar con un vinito. Aquí está. Sandwiches. Aquí. O sea, hay bastante gente. Tomen en cuenta que siempre está... Hay mucha gente en el área de comidas. Acá. Tenemos toda el área de comidas. Sushi, Subway, Chicken Field. De este lado tenemos... Philly, Starbucks. No puede faltar un Starbucks. Seguimos el tour. Chicos. Souvenirs. De Filadelfia. Soma. Vaya. Tiendas que no conozco. Disculpen ustedes. White House Black Market. Ok. Tampoco nunca había escuchado esa tienda. O esa marca. Sunglass Hunt. Otra tienda de souvenirs. Brooks Brothers. Si se te olvidó llevar el... El outfit para la boda. Aquí lo resuelves. El reloj. De modo, de ocasión. Aquí hay otra área de comidas o de una islita como de tafés, sandwich, pan. Aquí hay una zona para relax. Es bastante bien, ¿eh? Hasta ahorita. Bastante, bastante bonito. No sé si esto está remodelado porque por fuera... Yo esperaba otra cosa diferente. Aquí está... Una tienda. Típica tienda. Típica tienda es de... Que te venden... Bebidas, dulces, galletas, dulces, bebidas, galletas y otra vez. Y aquí empiezan a verse los aviones. Un barcito. No sé si más barcito. Empiezan ya las salas de viernes. Empieza a las 17, 20. Y de las 19 a las 31. Nosotros vamos a las 30. Ok. Aquí está. Está cerrada esa tienda. Y ya es tarde, ¿eh? Son alrededor de las 12 del día. Y está cerrada la tienda. Aquí está. Una tienda de comida. Baños. Un poco de arte. Las salas ya para abordar. Y continuamos el tour. Y ya estamos por llegar a nuestra sala. Que es la train. Train. Ya habla inglés, ¿eh? Que ole. Cajero. Ok. Más pantallas para checar. Aquí tenemos más comida. Una pequeña área de comida. De este lado pizzas. Más salas. Y... Una tienda. Unos sillones para descansar y relajarte. Aquí tenemos una vending machine de... Juegos. ¡Órale! Qué locos. Cartas. Como cartas, creo. Lotería de cartas. Un kiosquito para... Para comprar... Comprar su... Comprarte un refrigerio. Y... A aquellos que les gusta el shopirul. Aquí un barcito. Para tomarte una copita antes de subir a tu vuelo y relajarte. Y... Y aquí se divide. Para allá están las... Salas de la 25 a la 31. Y de aquí a la que nos toca, que es la 30. Que es esta. Ya. Acabamos de llegar a nuestra sala. Aquí está. La sala. Ya estamos aquí. Ahora a esperar que empiece el abordaje. Tenemos todavía como 40 minutos. Y ya estamos. Por abordar. ¡Órale! ¿Qué es lo que pasó ahí? ¡Órale! No sabemos qué sucedió. Estamos de ver esto. ¡Wow! No había sido un avioncito, eh. No había sido un avioncito. Pero bueno. Ahí está. Vamos a investigar. A ver si podemos investigar qué es lo que pasó por ahí. Me vine aquí a grabar. Lo que está sucediendo ahí al fondo. Sigo sin... Sin este... Sin saber noticias de qué es lo que está pasando. Seguimos investigando, Joaquín. Pero bien. Este es un... Express Walk. Le llaman. Que de Express no tiene nada. Pero la verdad es que si ves aquí. A gusto. Descansando. Relajado. Tranquilito. Viendo aquí los aviones. Mira. Hoy hay un 747 de UPS que se ve chulo, chulo, chulo. Y... Estos son... Dos. Creo que aquí su hub es American. Está lleno de American Airlines. Nosotros igual viajamos en American Airlines. Y aquí creo que todo... Todo es territorio americano. Pero bueno. Esperemos que no haya sido nada grave lo de ahí al fondo. Ok. Vamos a ver. A este lado. Unas hamacas. Mecedoras, perdón. Unas mecedoras ahí para estar viendo los aviones. A gusto. Bastante conveniente. Ah, otra cosa también que estoy viendo. Sí las habíamos visto ya. Ahí. Cargadores. Por todos lados. USBs. USB y cargador de tomacorriente normal. ¿Qué más? ¿Qué más? Está ayudando el tour. Ahorita ya ubiqué nuestra sala. Y tengo... Por lo menos tengo media hora para... Para ver qué más puedo documentarles. Estamos otra vez aquí. Pasamos. Hace rato pasamos por aquí. Y... Ok. Ahí está. Me llamó la atención esta tienda de... De souvenirs para deportes. Porque de aquí son las águilas de Philadelphia. Y los 76 de básquetbol. Aquí está. Ok. Hola. Hi. Miren. Este está bonito. Este imán. Este es el imán. Seis dolaritos. Seis dolares el imán. Está bastante bien. Vean. De descuento. La chamarrita. Ok. 120 dólares. Quedan 60. No está mal. Nada mal. Las águilas de Philadelphia. Esto creo que puede ser un buen souvenir. Están padres los diseños. Y hay cosas bien interesantes. Los Phillies. Este es el de béisbol. Una playera de Rocky. Ya ole. Esta está buena también. Aquí, eh. Aquí está un... La gorrita de Philly. Rocky. No. Aquí es la tienda que yo les recomendaría para el souvenir. El souvenir de... De Philadelphia. Para que... Ah. Por los que igual no saben. Aquí es donde se grabó la de Rocky. La película de Rocky. Y es muy famoso. Están las escalinatas. Del museo de arte. Que es donde siempre entrenaba Rocky. Y ahí. Al final. Este... Venía y corría. Y se subía. Y alzaba los brazos. Eso sí. Entonces. De hecho hay una estatua ahí. Y es... Muy concurrida. Es un spot. Bastante, bastante interesante. Y bien. Esta es la tienda. De souvenirs. Más interesante que he visto hasta ahorita. Está documentada. Y bueno. Ya. Creo que... Este fue el tour. Tour rápido. El tour. De... El aeropuerto internacional de Philadelphia. Adiós. Una curiosidad. A ver. Creo que entendí. Si no entendí bien. Y si alguien sabe. Páganlo aquí en los comentarios. Por favor. Esta es una aplicación para ordenar comida. Este... No sé. Como tipo Uber. Como tipo... Este... Rappi. Estas apps. Pero aquí dentro del aeropuerto. Entonces. Te ordenas tu comida. Y te mandan el robotito. A tu... A tu sala. Entonces tú le dices. Ah. Quiero una hamburguesa. Y estoy en la sala 30. Y te mandan el robotito. Con tu comida. A la sala 30. Me parece que es eso. Y esa curiosidad. Es hasta... Es algo nuevo. Que no me había tocado ver. Está súper interesante. Comenten si... Si se llama. Si funciona así. Este... O yo entendí mal. Ahí. Si alguien sabe. Si alguien lo ha usado. Platíquenos. Un poco los precios. Luego. Nos preguntan. Cómo están los precios. Frappuccino. 4.99. Juguitos. Tropicana. 3.49. Aguas. 2.99. Las típicas papas. Papitas. 2.59. 2.59. 2.59. Los pretzels. Ah. M&M's. No les veo el precio. Por acá. Este... Botanitas. Galletitas. 4.99. Por acá. De este lado. Tenemos semillitas. 4.79. Dulces. 5.29. Gomitas. 5.29. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. Qué más precios. Qué más precios. Pueden ser. Interesantes. Que luego. Luego uno no sabe. Una pastilla de efecto bismol. Mira. 4.99. Qué más veo por aquí. Que nos llame como la atención. Ok. 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 Los llaveros. 6 dólares. Los imanes. También están alrededor de esos. Este imán de... Este que es muy... Típico de aquí. Están esas tortitas. 8.99. Una taza. Por aquí está una taza. 8 dólares. O 9 dólares esta taza. 10 dólares. 10 dólares la taza. Y bueno. Está un poco. Un poco los precios. Una sudadera. 34 dólares. No. 24 están de oferta. Las playeras 2 por 22. Y. Aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Pues creo que ya. Eso es más o menos lo que. Les pueden darse una idea. De los precios. 2.59. 4.29. Esta. Agua con pH balanceado. Entonces. Más o menos. 2.99. Los Hershey's. Y. 2.99. Todos los chocolates. Ok. Un poco. Para darse idea de los precios. En. Una tiendita aquí. De aeropuerto. Los cargadores. A ver unas pilas. Eso también. Eso también es muy común. Que. Que se te llegue a pasar. Una. Una pila inalámbrica. Es 39 dólares. De. Cuántos miliamperes. No alcanzo a ver por ahí. No lo veo. 50 dólares. Esas pilas de ahí arriba. Cables. Ay. 49 dólares. Ay. Esto. ¿Por qué está tan caro? No lo sé. Cargadores. Cables. Pilas. Adaptadores. La pila. Ok. Y. Ahora vamos a ver precios. Chacharas tecnológicas. Ok. Audífonos. Bose. 300 dólares. 129 dólares. Los Sony. 229. Los bits. 529. Aquí tengo más audífonos. Skulli. 149. Los Sony. 129. 349. Estos son. Y. Sennheiser. 349. Aquí. Más audífonos. Hay bastante variedad de audífonos. Ah. No había visto. Los de Google. Pixel Buds. 100 dólares. Esto es bien doble. 2.50. Ok. Aquí tenemos. Pues ya habrá. Dicen que son buenos. 100 dólares. Audio técnica. 120 dólares. Aquí ya más economic tips. 60 dólares. Los Skulli Candy. 39 dólares. Cargadores. 19 dólares para carro. 24 dólares para. Para pared. Bases para teléfono. Y. Vamos a ver. Esto lo de que más. Que más nos encontramos. Acá tengo. Los iPods. 529 dólares. Por si se atrevieron tus iPods. No hay problema. Aquí te los puedes comprar. Después. Beats Pro. 250. Bose. Bose. 300 dólares. Hay mucha variedad de audífonos. A ver. Aquí están los cargadores. 54 dólares. Tenemos aquí. Más cargadores. 89. Tenemos aquí. Tenemos aquí. Cargadores inalámbricos. Tables y adaptadores. 27 dólares. 29 dólares. De USB-C a este. Lighting. Creo que se llama este. El clásico de Lighting USB. 44 dólares. Y. Un adaptador. El adaptador este de. iPhone. 60 dólares. 60 dólares. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? 3 horas. Porque. Porque se separaron. Porque se separó. Y aquí tenemos. La GoPro 9. Esta oferta. 379 dólares. Este One X. 400 dólares. La GoPro 10. 470. Miren este kit. Que trae. Su micrófono. Trae una lámpara. Entre piecito. Y el adaptador. 40 dólares. Adaptadores. Cases para el iPad. Y. Reloj. Fitbit. 180 dólares. Y bueno. En grandes rasgos. Ahí están los precios de. Tecnología. Clasiquísimos. iPods. ¿Airpods o? Los Airpods. En 189 dólares. Ok. Un poquito. Se han ido de los precios. Que les manejan. En esta. En esta tienda. Y aquí. Dentro del aeropuerto. Y. Ya llegó nuestro. Nuestro avioncito. Es un A321. Un Airbus. Aquí al lado. Está un barcito. Ya estamos en nuestra sala. Y ya vamos a abordar. Hasta aquí. Vamos a dejar el video. Un último tip. Ya lo había comentado. Cargadores por todos lados. Estas mesitas también. Para cargar teléfonos. Y lo que quieras. Un laptop. Está trabajando aquí. Entonces. Ya estamos listos. Para abordar. Y hasta aquí. Dejamos nuestro video. Del aeropuerto. Internacional. De. Filadelfia. Adiós. Recuerden suscribirse. Y compartir estos videos. Comentar. Porque. Esto nos ayuda. Como una comunidad. Estar ahí. Escribiendo. Cosas que me faltaron. Lo que se me pasaron. Lo que se me pasaron. Lo que dije mal. Corríjanme. Y este. Y estamos aquí. En esta gran plataforma. Adiós. Suscríbanse. Una curiosidad. Aquí en el aeropuerto. De Filadelfia. Es que si traes a tu mejor amigo. También pensaron en él. Y le pusieron su bañito. Que ole. Con su. Esta. Del agua. Su hidrante del agua. Para que se sienta a gusto. Y si hay dos o tres marquitas. Ya está ahí. Y si le ganan aquello. También está aquí. Todo listo. Así nada más. Gracias. Gracias.